Tu Onda Latina, Tu Onda en Música Sintoniza el relajo todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora centro Aquí en Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música Roy Amatore, el abogado de la comunidad, sirviendo a la comunidad hispana por más de 23 años Ahora en su nueva oficina en La Villita para estar más cerca de ti Te dieron un DUI, tu licencia está suspendida o no tienes licencia, orden de protección o violencia doméstica Te ayudamos en todo caso criminal, acércate, no lo pienses más, nosotros te podemos ayudar y te acompañamos a tu corte ¿Tienes preguntas de inmigración acerca de los nuevos cambios en la ley? Todas tus preguntas serán contestadas ¿Te caíste en tu trabajo? ¿No te pagan tu salario de acuerdo a lo que marca la ley? ¡Lámanos! Tenemos abogados que te ayudarán y contestarán todas tus preguntas Pregunta por Julieta y ella te ayudará, hablamos tu idioma Llámanos al 773-521-9775 para una cita gratis Apoyamos a diferentes organizaciones sin fines de lucro en Chicago y suburbios ¡No lo pienses más! Acércate a nosotros para recibir la ayuda que necesitas Recuerda, Roy Amatore, el abogado de la comunidad 773-521-9775 Tu cita será completamente gratis 773-521-9775 Hola, soy Vicente Serrano y necesito su ayuda para ayudar Solo en el estado de Illinois hay 5 mil personas esperando un trasplante de órganos ¿Alguna vez ha pensado en la posibilidad de registrarse como donante? Pues hoy es el momento de hacerlo Se buscan 20 millones de héroes que estén dispuestos a regalar vida Si usted quiere registrarse como donante o quiere más información sobre la donación de órganos Llámele a nuestra amiga Raiza Mendoza de la organización Gift of Hope Al 630-758-2744 Área 630-758-2744 Y desde el fondo de mi corazón le digo de antemano ¡Gracias, héroe! Amigo comerciante, ¿quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación Volantes o flyers, banderas o banners, folletos y mucho más Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico Impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión Llámenos al 312-391-2422 para más información Y Latina Productions dándole vida a su negocio Búsquenos en Facebook Cuando sea más grande quisiera viajar por todo el mundo Y comunicarme con toda la gente en todos los diferentes países Yo creo que puedo ser parte del universo Voy a escribir libros Yo quiero ser yo mismo, no quiero estar encerrado en un cuarto No quiero sentirme mal Todos merecemos un sueño Pero algunos estamos deprimidos Aniciosos, enojados o no nos sentimos como nosotros mismos Si tú eres así, di algo Agrega tu voz en OK2Talk.org ¿Te gustaría ganar dinero en tu tiempo libre? ¿De mil a mil quinientos dólares mensuales? Empresa en Expansión está buscando personas hispanas para trabajar de dos a tres horas diarias Para más información comunícate al 708-829-9363 Si estás sobretrabajado o mal pagado, esto es para ti Decide cuándo, dónde y cuánto quieres ganar Llama al 708-829-9363 Estás escuchando el show del relajo a través de Radio Tu Onda Latina Tu Onda en Música Jamás imaginé que llegar este día Yo me apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte uterales Veo que diálogos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme día dentro Pero tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Hey, hey, hey Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme día dentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Y no me gustó su final Antes Antes Quisiera llorarte Y no me gustó su final Antes Quisiera contarte Estás escuchando el show del relajo A través de www.showelrelajo.com Y llegamos, 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 llegamos Llegamos al show del relajo Buenas tardes Tengan todos ustedes Les saluda Jesús Padilla Con todo el gusto del mundo Estamos arrancando En este martes Bonito Martes Bello Martes Beautiful Lini Bambinos Ma, que porca Micheria Hijo de su mauser Oye Hoy les tengo un tema medio Espeluznante Y bueno pues este Este tema Tiene mucho que ver con Las drogas El uso de las drogas Resulta de que Anita Álvarez Bueno Les voy a leer la nota completa Pero les aviso Que la fiscal estatal Del condado de Cook En el condado de Cook Anita Álvarez Dio unas explicaciones Sobre el uso de la marihuana En cantidades pequeñas Y bueno pues ahorita Les vamos a decir De que se trata todo esto Hijo de su mauser Oye Pues si esta Mucha gente Va a estar de acuerdo Mucha gente no va a estar de acuerdo Pero bueno Ahorita vamos a ir con eso Pero antes Antes déjenme decirles Que vamos a A darles el reporte del tiempo Ya que Nos esta lloviendo sobre Mojado Esto se oye bonito Mojado Déjenme abrir acá El AccuWeather Porque creo que El AccuWeather Está más Más Actualizado Que el otro Bueno pues déjenme decirles Que el día de hoy Se espera La temperatura máxima 52 grados Pero se siente en realidad A 40 grados Nada más y nada menos Por otro lado déjenme decirles Que esta noche Va a bajar A 36 grados Con una sensación térmica De 23 grados Ok Eso sí Mucho Mucho viento Y si ahorita están fuertes Se van a hacer mucho Pero mucho más fuertes De lo que estaban antes Así es de que Hay que Hay que tener mucho Mucho cuidado Eh Mañana Mañana miércoles Por su parte 50 grados La máxima Con periodos de sol Viento también Y va a estar frío La mínima Va a estar A 35 grados El jueves Por su parte 54 como máxima 37 como mínima Va a haber suficiente sol El viernes Nublado Y frío Con 54 grados Como máxima 39 como mínima El sábado 50 máxima 37 mínima Frío Con nubes variables Así es de que Ah pues como que No quiere calentar Oye El domingo Por su parte Nos esperan 54 grados La máxima 40 la mínima Va a estar frío Con nubes Y sol Y que les cuento La semana que viene Híjole No es por desanimarlos Pero Nos va a caer lluvia Eh Por aquí me anuncia Del lunes a jueves En las temperaturas En los cincuentas Ok De hecho Del lunes A viernes Va a estar lloviendo Y las temperaturas En los cincuentas No es hasta el próximo Fin de semana No es este Al otro fin de semana Que alcanzamos Los sesentas Y setentas Casi llegándole A los ochentas Pero bueno A lo hecho Pecho Hay que echarle Todas las ganas Del mundo Pero bueno Ahí les va la nota Este es el tema De hoy Tratamiento En vez de cárcel A detenidos Con pequeñas cantidades De droga Esta es música Para los oídos De la gente Que usa La marihuana Por ejemplo Anita Álvarez La fiscal Del condado De Cook Durante una reunión En la junta Editorial De Chicago Tribune Bueno pues Esto fue Lo que dijo Anita Álvarez Fiscal estatal Del condado Del condado De Cook Explicó El lunes O sea El día de ayer Una serie De cambios Del proceso De detenidos Con pequeñas cantidades De marihuana Y otras drogas La fiscal Dijo que Cook O sea El condado Ya no procesará La mayoría De los casos Con cargos De delitos Menores Relacionados A posesión De drogas E informó Que se enviará A tratamiento A los delincuentes No violentos Acusados De cargos menores Por posesión De cocaína Heroína Y marihuana O sea Es en general Ok La fiscal La fiscalía Bueno también Tiene planeado Mandar A los delincuentes Juveniles Que enfrenten Cargos menores Relacionados A drogas A las organizaciones Comunitarias Para que ingresen A programas Educativos Sobre drogas Y tutoría Álvarez Añadió Que su política Está destinada A proporcionar Tratamiento Para los drogadictos Del condado De Cook Y confía En que el Medicaid Y la ley Federal Del seguro Acesible O asequible Aca U Obamacare Cubran Estos costos Los métodos Tradicionales Del procesamiento No funcionan Dijo Álvarez Queremos hacer Un cambio radical En el manejo De delitos De drogas De bajo nivel Para los Reincidentes No violentos Comentó Mucho ojo Con eso De no violentos Si una persona Agrede Cuando está Bajo la influencia De drogas O con posesión Entonces ya Va a ser Considerado Un delincuente Violento Ahí si van a ser Procesados Es como yo lo entiendo Bajo la nueva Política Los fiscales No procesarán Casos con cargos De delito menor Por posesión De menos de 30 Gramos de marihuana Para quienes Tengan menos de 3 Arrestos O multas Por cargos Similares Dijo Álvarez Quienes tienen Más de 3 Arrestos O multas Serán enviados A un programa Educativo Antidrogas Y sus cargos Serán desestimados Si completan El programa Exitosamente Agregó También se Indicó Que quienes Tengan antecedentes Penales Significativos De violencia A los acusados De los cargos De posesión De drogas Clase 4 Serán enviados A un programa De procesamiento Alternativo Que los encaminará Y bueno A un tratamiento Y servicios sociales Será durante La corte De fianza De los acusados En la primera etapa Del proceso En la corte Donde se identificará A qué programa Se les enviará De esta manera Se reducirán Sus días Bajo custodia Añadió Álvarez La fiscal Dijo que los cambios Son el resultado De un análisis Que a lo largo De un año Se centró En estudiar El procesamiento De cargos Por drogas En las principales Ciudades Y condados En todo el país Los cambios propuestos No afectan Los casos Pendientes Comentó Salida El portavoz De Álvarez Al Chicago Tribunal Álvarez Mencionó Que la nueva Política Ayudará A que los recursos Financieros Se inviertan Se inviertan En la lucha Contra delitos Violentos El año pasado Los casos De posesión De drogas Clase 4 Representaron Casi una cuarta Parte De cerca De 40 mil En casos De delitos Graves Procesados Por la Fiscalía Los casos Con cargos Menores Por posesión De marihuana Que se procesaron Fueron Alrededor De 15 mil Bastantes Las drogas Son malas Yo no promuevo El uso de drogas No promuevo Su legalización Ni nada Por eso O por el estilo Enfatizó Álvarez Esto no es Ser blando Con el crimen En absoluto Esto es Ser inteligente Álvarez Dijo que La decisión De no procesar Esos delitos No es un mensaje Para que los oficiales De policía Dejen de realizar Arrestos Relacionados A drogas No quiero O sea Que las fuerzas Del orden Dejen de hacer Lo que hacen Mencionó la fiscal Arrestarlos Es la manera De hacerles llegar A estas personas Los servicios Que necesitan Indicó Se trata de dar A la gente Otra oportunidad Mencionó Álvarez Esto según Informa el diario Hoy De aquí de Chicago Fíjense O sea No van a ser Procesados Pero si van a ser Arrestados Si yo llevo Mis 30 gramos O menos En mi bolsillo Me van a arrestar Y voy a quedar Fichado Pero ahí van A acumular Y una O ya cuando se junten Las tres O los tres arrestos Me van a enviar A un programa Porque obviamente Me arrestaron No aprendí la lección Me volvieron a arrestar No aprendí la lección Me vuelven a arrestar Ahí es cuando me dicen ¿Sabes qué? Tienes que meterte A un programa Antidrogas Para que dejes Esta decisión ¿Ok? En fin Bueno pues ahí está Ese es El meollo del asunto Ese es el tema Recuerden que me pueden llamar Para opinar Al 773 770 8996 773 770 8996 Digo para que Se pongan al tiro Y me dejen saber ¿Qué opinan? O si ustedes usan Droga No quieren decir su nombre Mándenme un texto No lo decimos al aire Pero Hacemos su comentario Pero déjenme saber Que no quieren que Se diga su nombre Por favor Lo primero que me dicen es No digas mi nombre al aire Por favor Porque luego soy bien burro Y digo Acá Carlos me comenta Y ya valió madre Ok Digo yo no más digo Pero bueno en fin En fin Ese es el tema Del día De hoy Para la gente Que quiera Opinar O que quiera darme Su punto de vista Al respecto Oye una Una información Que me encontré Por acá En cuestión de De lo que viene siendo La impunidad Ok Que países Están En primeros lugares Pues déjenme decirles Que Hay varios hispanos Varios latinos Varios países De latinoamérica Y créanme Que les voy a dejar saber En qué lugar Está México Pero esto Despuesito Vamos a ver Los mensajes Por acá Mira Carlos me comenta Lo siguiente Hola Chuy Buenísimas las tengas Y mejor las pases Bueno Las tengo buenísimas Y se las paso a mi novia Dice ¿Por qué tengo que pagar Con mis impuestos La recuperación O rehabilitación De esos viciosos? Carlos Yo te voy a hacer El contragolpe Con tus impuestos O con nuestros impuestos Estamos pagando El encarcelamiento El proceso Y el arresto De esas personas Entonces Si hay una forma Yo creo que Si hay una forma De ayudarlos A salir de esa adicción Prefiero pagar No sé Meses O un año De recuperación De una persona Para que salga de eso Y no vuelva a ser arrestado Una, otra, otra Y otra vez Y encarcelado Etcétera Creo yo Bueno es como yo lo veo Carlos no te vas a enojar Dice Carlos Agrega lo siguiente Y eso no De no arrestarlos Es porque la cárcel Está llena de personas Con delitos menores Y también No sacan mucho dinero Bueno Si los van a arrestar Pero eso es para procesarlos Para darles su Su multa O su cita de corte Para la audiencia Y ya es En la audiencia Donde se les En lugar de condenarlos A no sé Dos meses Tres meses Depende la cantidad De tiempo O de arrestos Que tengan Bueno pues ahí Simplemente Los arrestan Les dan su corte Ahí deciden Qué castigo Les van a poner O a qué programa Los van a enviar Para que se recuperen De esa adicción No sé Carlos El genio El genio aquí eres tú ¿Crees que Lo que te digo No tengo un poquito De razón Los impuestos De todas las personas Querramos o no Estamos pagando Estamos pagando La Los arrestos Estamos pagando A los oficiales Allá afuera Si no hubiera Delincuencia No habría necesidad De oficiales Sin embargo Los tenemos que pagar Y los oficiales De policía También Arrestan y sueltan Arrestan y sueltan Saben quiénes son Los criminales Y los sueltan Porque si no hay crimen No hay policías Y si no hay policías No hay trabajo Esto es una Cadena O un Ahora sí Un círculo vicioso Para que Haya blanco Tiene que existir El negro O los colores Entonces Es necesario Que existan Delincuentes Para que La policía Exista De lo contrario Se perderían Muchos Trabajos Etcétera Y se tornaría Aburrida la vida Según lo ven Algunos De las personas Vámonos con esta Canción de Carlos Rivera Esto es fascinación Ah como me fascina Esta rola No es por nada Pero bueno Regreso Con ustedes Oye que por cierto De Carlos Rivera Me enviaron un mensaje Muy padre Una señora bellísima Que le mandé saludos Ayer Americana No habla inglés No habla español Perdón Sin embargo Sin embargo Adora La música De Carlos Rivera Y me comentaba En un mensaje Privado Que envió en Radio Tu Onda Latina Allí en Facebook Eh Dice que Dice que Carlos Rivera Dice No lo conozco En persona Dice Pero déjame decirte Que Carlos Rivera Es una persona Es una persona Muy querida Por todos los que La seguimos Dice He hablado con personas Que han convivido Con él Y dicen que Aparte de ser Un excelente cantante Actor Y modelo Es Una excelente persona Eh Conectada con su familia Con sus fans Respeta a todo mundo Les da Su lugar A cada cual No es grosero Es un caballero En toda la extensión De la palabra Well This is Tracy The Lie Okay Tracy Thank you Thank you For giving me All this information Regarding Carlos Rivera This is great news Better for him I think that Every artist Or singer If he's not Open to people Completely And nice to people It don't matter How nice The artist Or the singer Sings You have to be nice To people as well To be well Accepted The way Carlos Rivera Is doing it Thank you For being Listening to us Radio 2 Onda Latina En Show El Relajo Ahí está Ahí güey Hasta parece que se habla inglés Ay Ay Saludos a Zulema Aria Sanclare Vámonos con Carlos Rivera Y esto es Fascinación Regresamos en el show Del Relajo A través de Radio Tu Onda Latina Tu Onda en Música Jesús Padilla Con ustedes Les tengo noticias De Thalía también Ahorita les voy a decir Qué pasó con Thalía Nunca pensé Repetir La frase Contigo aprendí Que nunca es tarde Para aprender A flotar Muerte Muerte y sin fe Me dolió Quebrarme En ti descubrí Mil formas de levantarme Y me entregué Al amor Al amor Quédate por siempre A mi lado Es real Lo que siento Mi vida Lo entendí Cuando te conocí Yo Que no creía más En este Fue el poder De tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación Que me da Tu amor La bendición Que me da Tus besos Son lo mejor Lo único Que me quedó Cuando tú estás Junto a mí Quédate por siempre A mi lado Es real Lo que siento Mi vida Lo entendí Cuando te conocí Yo Que no creía más En este Fue el poder De tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación Que me da Tu amor Quédate por siempre A mi lado Es real Es real Lo que siento Mi vida Lo entendí Cuando te conocí Yo Que no creía más En esto Fue el poder De tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación Amigo comerciante, ¿quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante. Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación, volantes o flyers, banderas o banners, fotopolletos y mucho más. Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico, impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible. También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión. Llámenos al 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions dándole vida a su negocio. Búsquenos en Facebook. Cuando sea mayor, ya no quiero estar encerrado en un cuarto, no quiero estar temido, no quiero sentirme mal, quiero ser más feliz. Si tú eres así, dile algo. ¿Te gustaría ganar dinero en tu tiempo libre de mil a mil quinientos dólares mensuales? Empresa en Expansión está buscando personas hispanas para trabajar de dos a tres horas diarias. Para más información, comunícate al 708-829-9363. 708-829-9363. Si estás sobretrabajado o mal pagado, esto es para ti. Decide cuándo, dónde y cuánto quieres ganar. Llama al 708-829-9363. 708-829-9363. B&R Corporation. Hola, soy Vicente Serrano y necesito su ayuda para ayudar. Solo en el estado de Illinois hay 5 mil personas esperando un trasplante de órganos. ¿Alguna vez ha pensado en la posibilidad de registrarse como donante? Pues hoy es el momento de hacerlo. Se buscan 20 millones de héroes que estén dispuestos a regalar vida. Si usted quiere registrarse como donante o quiere más información sobre la donación de órganos, llámele a nuestra amiga Raiza Mendoza de la organización Gift of Hope al 630-758-2744. Área 630-758-2744. Y desde el fondo de mi corazón le digo de antemano, gracias héroe. Roy Amatore, el abogado de la comunidad, sirviendo a la comunidad hispana por más de 23 años. Ahora en su nueva oficina en La Villita para estar más cerca de ti. ¿Te dieron un DOI? ¿Tu licencia está suspendida o no tienes licencia? ¿Ordren de protección o violencia doméstica? Te ayudamos en todo caso criminal. Acércate, no lo pienses más. Nosotros te podemos ayudar y te acompañamos a tu corte. ¿Tienes preguntas de inmigración acerca de los nuevos cambios en la ley? Todas tus preguntas serán contestadas. ¿Te caíste en tu trabajo? ¿No te pagan tu salario de acuerdo a lo que marca la ley? ¡Lámanos! Tenemos abogados que te ayudarán y contestarán todas tus preguntas. Pregunta por Julieta y ella te ayudará. Hablamos tu idioma. Llámanos al 773-521-9775 para una cita gratis. Apoyamos a diferentes organizaciones sin fines de lucro en Chicago y suburbios. ¡No lo pienses más! Acércate a nosotros para recibir la ayuda que necesitas. Recuerda, Roy Amatore, el abogado de la comunidad, 773-521-9775. Tu cita será completamente gratis. 773-521-9775. Únete al relajo. Me cae, Tomás, que cuando te cases, güey, tú vas a ser, tú vas a ser el novio. Así, así como lo oyes, güey. Neta que qué chido. Dice que, órale, ya empezó el relajo, dice, con el tema de la mota. Ay, Dios mío, ¿por qué?